... Presenta Avícola y el Poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un Poyote. Muy bien, se van a distribuir alimentos y quites de emergencia a las familias que viven en asentamientos en el departamento de Rivera para que nos cuente de este trabajo, cómo vienen colaborando, cómo vienen trabajando. Recibimos a Santiago Oitabenco, fundador de Canasta Sui. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás? Buenos días, Santi. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, contanos un poquito cómo surge esta iniciativa de esta vez, como decía Cuca, ayudar a Rivera, ¿no? Ese departamento que en este momento sabemos cuál es la situación y los momentos que está pasando. Sí, a ver un poco el motor de ir a Rivera. Es lo que ha sido el momento cero, Canasta Sui, ¿no? La empatía por el que tiene menos, en este caso que le falta un plato de comida. Son días de duelo nacional, nos pega a todos. Creo que es un día que todos estamos viendo cabibajos. Sin embargo, el mensaje es redoblar, más empatía, más solidaridad. Así que la idea es ayudar a Rivera. ¿Por qué? La emergencia sanitaria, obviamente, que genera una baja de actividad. Mayor en Rivera del resto del país. La gente se queda más en sus casas, no tiene el comercio abierto y demás. Y no queremos que le falte un plato a ningún riverense. Por eso pedimos la ayuda de los voluntarios que hasta ahora nos han apoyado un montón para ir a Rivera. Como ustedes mencionaban, también con un sanitario. En esta situación vamos con un techo para mi país, que se especializa en ese foco. Nosotros de Canasta Sui, lo que ha sido el momento cero, el alimento, para que no le falte a nadie por allí. ¿Cómo es esta sinergia, perdón, con techos? ¿Cómo se da? Nosotros, claro, nosotros, a ver, hay un concepto madre en todo esto, que es que tenemos que ir todos juntos hacia adelante. Entonces, cuando vimos lo que pasaba en Rivera, obviamente que le falta un alimento, pero también le falta un kit sanitario, justamente por la emergencia sanitaria que viven. Y en lugar de salir nosotros a pedir donaciones, la verdad que la gente ha colaborado mucho con Canasta Sui. Para la canasta, preferimos llamar a un techo para mi país, que está especializado en eso, trabajar juntos con ellos. Le planteamos la idea, a los cinco minutos, muchachos, junten con nosotros. Así que vamos a ir presencialmente a un techo para mi país, obviamente con la menor cantidad de voluntarios posibles por un tema sanitario, pero queremos estar para asegurarnos que las donaciones que da la gente lleguen a buen puerto. Estuvieron haciendo una actividad similar en Artigas. Sí, a ver, nosotros ya hemos entregado en Artigas, Paysandú, Salto, al día de hoy, en todos los departamentos del país. Particularmente en Rivera, ya habíamos entregado 3.500 canastas, o sea, 3.500 familias, una canasta por familia, que es muchísimo, pero bueno, fue en otra situación de hace un mes, tres semanas, hoy lamentablemente empeoró, así que redoblamos esfuerzos, habilitamos en línea de 0.900 para que colaboren puntualmente con Rivera, y nada, vamos a ir a ayudar, y el objetivo es que no le falta un plato a ninguna familia riverense. Al día de hoy, lo que nos pidió la intendencia fueron 700 canastas, nosotros aquí con la línea de colaboración, y ya estamos casi llegando, lo cual no nos sorprende, porque la movida ha sido muy grande, pero queremos triplicar el objetivo, queremos ir por lo menos con 2.100 canastas, hay hasta el miércoles para colaborar, y el jueves sale el camión con las canastas, y los kits de emergencia, los tichos para el país. Eso te iba a preguntar, ¿qué investigación hicieron para ver cuál es la necesidad? ¿Fue por intermedio de la intendencia? Exacto, nosotros, a ver, ese concepto que a veces damos mucho bombo, pero entendemos que nos llevamos a la práctica de todos juntos, y nosotros de canastas suy no podemos caer a Rivera con un camión con canastas, y nos vamos a repartir, ahí quién conoce el territorio mejor que nosotros, la intendencia, ¿me explico? Entonces, llamamos a la intendenta de Rivera, nos atendió obviamente muy bien, dijimos que queríamos ayudar, nosotros en nombre del pueblo que está colaborando, se pusieron a la orden, y a través de ellos, que tienen relevada a las familias más vulnerables por el trabajo social que hacen en la intendencia, vamos a tener las canastas personalmente a las familias que más necesitan. Claro, Santiago, si podés hacer un balance de lo que ha logrado canastas suyas hasta el momento. Hasta el día de hoy hemos entregado en poco más de dos meses 225.000 canastas de alimento, una por familia, son números enormes, al principio hubo un boom de donaciones que es lógico, y todos sabíamos que iba a bajar, pero sinceramente bajó menos de lo que esperábamos, la gente sigue colaborando, un 80% de las donaciones llegan de forma de particulares, de familias, de personas, que ahora están quedando en tu lado del televisor, que se han visto compromisados. Creemos que ha sido muy bueno lo que es la canasta, o sea, el alimento de forma milenaria, ha reunido a la familia, ha servido para animar las perezas, para hacer edad, para festejar, entonces el mensaje de que no queremos que le falte un plato de comida a alguien es muy fuerte. La canasta vale 250 pesos, y con eso la familia come en tres días, cuando uno hace un poco de cuenta, ayer fui a merendar y me gasté lo mismo, de una familia come en tres días, entonces es un esfuerzo que les pido a los uruguayos para colaborar. ¿Cómo sigue Canasta Subi? Bueno, hoy estamos entregando por semana entre 6.000 y 9.000 canastas, o sea, por día entre 1.000 y 1.500 canastas, tenemos más de 80 voluntarios todos los días, cargando camiones, armando canastas, seguimos a full, realmente no ha bajado en ese sentido, no ha habido un día que no entregamos canastas para todo el país, y un poco de lo que hablábamos al principio, la empatía de los que nos siguen moviendo. Si me permiten, hago dos pequeñas historias que pasaron ahora, hoy me vienen a buscar del club de abuelos de Aeroparque, 40 canastas, son abuelos de la zona de Aeroparque, que si bien cobran su jubilación, hacían changas porque no les daban para poder vivir, y con el tema obviamente que se tienen que cuidar, y son 40 familias de abuelos que reciben su canasta y no salen de su casa. Esos son solo 40 canastas, de más de 1.000 que entregamos todos los días, o sea, la cantidad de historias que hay es brutal. Ayer llegó Mauricio con arroz, dijo, ahora traigo la donación de arroz. ¿Qué donación de arroz? No, no, bueno, yo hace un mes me había bajado el trabajo, no tenía para comer, me llevó la canasta durante dos semanas, pude para alimentarme, y hoy siento que me toca devolver, así que pasé por el súper, porque ya volví a trabajar, compré el arroz y lo traje para ustedes. Son historias que nos siguen movilizando y nos interpelan y nos llaman a la acción permanentemente. Hay diferentes vías de colaboración aportando para diferentes canastas, pero también hablaban de alguna especie de madrinazgo o padrinazgo donde uno podía colaborar durante varios meses. Sí, correcto. En canastas turistas somos bastante soñadores, creo que también se habla de lo que un poco se ha logrado con todo el equipo de trabajo, además de 1.500 voluntarios, y también soñamos con algo más que la canasta o el que le llega a la canasta, que es un cambio en la persona que puede colaborar con la canasta. O sea, no solo es que no le falte un plato, sino que le falta un plato. Queremos generar un cambio cultural en Uruguay de la donación. El uruguayo es solidario, ya lo hemos demostrado, pero somos muy solidarios cuando las papas queman. En realidad hay personas que están mal permanentemente, o sea, recordemos un dato muy fuerte, el mes pasado, si bien 100.000 personas bajaron la línea de pobreza, es un número enorme, ya existían más de 200.000 personas bajaron la línea de pobreza. Entonces, esto que tú comentabas del padrinazgo y madrinazgo, queremos que los uruguayos se comprometan con cuatro canastas durante seis meses, o sea, que a cuatro familias le lleven esas canastas durante seis meses. En la práctica es canastas.uy barra padrinos, o entran a la web directamente y lo pueden ver, es colaborar con 1.000 pesos durante seis meses para asegurarnos también que Canastas.uy tiene sustentabilidad en el tiempo y podemos colaborar a familias puntuales en todo el país. Muy bien, genial. Realmente el trabajo que realizan es impresionante. Por supuesto. Varias son las formas de colaborar, se puede colaborar de 250 pesos, 500 pesos, 750, o como vos decías con ese padrinazgo, ¿no? Todo llamando a los teléfonos que aparecen ahí, 0-900-9404 para 250 pesos, 0-900-9405 para 500, 0-900-9406 para 750 pesos, y también hay una cuenta en el Banco Itaú, pura exclusivamente esto para Rivera, ¿no? Así que muchas son las formas de colaborar. Y te felicitamos en nombre de toda la gente que colabora, de todos los uruguayos que a través de Canastas.uy colaboran y realmente hacen un trabajo maravilloso. Tengo una conocida que estaba también en Delta del Tigre, donde tenían una olla popular y se estaban terminando los suministros y me acaba de decir que, bueno, que les llegaron 80 canastas de Canastas.uy totalmente agradecidos por estar ahí en donde más se necesita. Así que muchísimas gracias. Que nos llegan historias que no tomamos dimensión, a veces nos llegan fotos, nos emocionamos, y cuando uno entra a razón, que son más de mil canastas todos los días, uno realmente no tomamos dimensión del impacto, pero bueno, de vuelta, son días difíciles para todos, así que por otra parte, retruco y a seguir colaborando. También un comentario que creo que está bueno, Recuerden que Buya y Regules, un estudio jurídico muy prestigioso en Uruguay, es el que revisa las cuentas permanentemente, o sea, todo bien transparente, entendemos que estamos bien organizados, así que el llamado es ese, que Canastas.uy sea un canal de colaboración para el que lo quiera hacer, y si es compadrino o madrina, mejor aún. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Muy bien, damos vuelta a la página. Sí, damos vuelta a la página. Qué linda que estás, Cuca. Gracias.